¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren la tan empapada! ¡Muy bien! ¿Pero me quedó bien incorrecto ahora? ¡Sí, pero no sé por qué en la cámara sale como colorado! ¡Sí, te quedo ahí! ¡Acá! ¡Acá! ¿Cómo será? Bueno, macho menos. Ahora labial. ¡Sí, te quedo ahí antes! No sé. Estoy muy concentrada en tirarte la agüita. ¡No es tu cara! ¡No sabés lo que es tu cara! Chica, yo tengo lentes de contacto y no puedo abrir los ojos mientras me tira agua. ¡Te fruncí mucho! Bueno, ahora no me voy a imaginar que estoy muy tranquila frente al espejo. Aquí está. ¿Quedó árbol? Sí, igual no sé por qué en la cámara salís como fucsia. ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¡Ya terminé! ¡Para! Y ahora, rimel. Pero con los lentes, tenés las cejas un poco polémicas, arréglatelas. Tomá. ¿Qué las tengo crecidas? No, estaban como todas peinadas. Ah. Pero ojo, porque no puedo abrir los ojos con eso. Ah, bueno. Bueno, no importa, se lo igual. No se nota el chorro. ¿No? No. Se siente. Hace toda la pose. ¿Listo? ¿Qué bien? Sí. Bastante mona, te digo, ¿eh? Ahora te voy a sacar una foto final. Dale. ¡Chau, chicas! Volvimos. ¡Chau! 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 Bueno, ahora voy a hacer el juego de peinado raro. Es este. ¿No era del helado? No, primero del peinado raro. Ese es el peinado de época es este para mí. Bueno. No te quedó bien. 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 Nuestra pileta, que tiene mucho glamour. Ahí está. Ahí te quedó pintado. En este sector, sobre todo. Está pintado. Ahora voy a hacer el peinado del helado. Sí. El del helado es como un radete. Es cualquier cosa, Sofía. Yo te peinaba el helado. Yo voy a hacer uno. Pero aquí tengo las manos mojadas. Ah. ¿Qué peinado vas a hacer ahora? Voy a enseñar el peinado del divinito. No sé si me va a salir. Voy a enseñar el peinado de la ola. A ver. Ah, el peinado de la cachetada. Es de la ola, porque es como una ola. Es verdad. Ahora yo voy a enseñar. Yo creo que no se me ocurren más peinados. ¿Cuál puede ser? Voy a hacer el peinado Mercedes Sosa. Pero necesito que te saques las manos. Peinado Mercedes Sosa es como delito, pero es mucho mejor. Me embola que me copies. Me embola que me hagas la versión, ¿entendés? La versión mejorada. O sea, voy a hacer el peinado Mercedes Sosa. Chao. ¿Qué? Es cualquier cosa. No terminé, no terminé, no terminé. No, en serio. Y yo lo trate de copiarme y no. De mejor. Dejá de mejorar mi versión del librito. No, aparte que estás mona. Eso lo perdí todo. Ahora le voy a hacer el peinado Beyoncé No, el peinado cancero, sí No sé lo que es tu cara Voy a hacer el peinado cancero Hiciste mis dos peinados, boluda Hiciste el de la cachita La ola A medio cenar no se puede Aquí jugamos Chau, y si no se ocurre otro juego Después jugamos Chau